¡A esto nos lleva a la crisis! ¡A agarrar de tocho morocho! Señores ya no se espanten, señores ya no se espanten En lo que estamos viviendo, las cosas están muy caras Las cosas están muy caras, la comida está faltando Espero que a mí me crean, espero que a mí me crean Lo que me falta decir La comida está muy cara, la comida está muy cara Ya no se puede vivir La comida está muy cara, la comida está muy cara Ya no se puede vivir De tocho morocho De tocho morocho De tocho morocho Lo que estamos agarrando El tocho morocho El tocho morocho El tocho morocho Lo que hoy nos está matando Es que ahora se agarra pura sobrina La vida ya es una crisis La vida ya es una crisis De lo que estamos viviendo Unos ríen, otros lloran Unos ríen, otros lloran Los pobres están muriendo Espero que a mí me crean Espero que a mí me crean Lo que me falta decir La comida está muy cara La comida está muy cara Ya no se puede vivir La comida está muy cara La comida está muy cara Ya no se puede vivir De tocho morocho De tocho morocho De tocho morocho Lo que estamos agarrando El tocho morocho El tocho morocho El tocho morocho Lo que hoy nos está matando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!